Este taller de orientación laboral, que lo vamos mejorando año a año, nosotros vamos a empezar a inscribir desde ahora hasta el 10 de febrero y va a comenzar en Sierra y Parque en el mes de marzo. Va a consistir principalmente en darle herramientas a los jóvenes, ya sea que hayan terminado o no el secundario, para que puedan salir a buscar trabajo. No solamente lo que es el currículo en vitae, que tanto lo piden las empresas, sino también lo que es la entrevista laboral. Nosotros en ese caso lo trabajamos mucho, trabajamos mucho la oralidad con los chicos, que es tan necesario, y para eso tenemos diferentes actividades que hacen, no solamente entre profesor y los alumnos, sino con los alumnos y también algunos privados, que los ayudan en lo que es la entrevista laboral. Se hacen los famosos role play para que ellos se foguen en ese tema. No solamente eso, estamos agregando también un módulo de herramientas digitales. Le vamos a dar diferentes herramientas, como Excel, Word, que aprendan a usar las herramientas de Google y de esta forma expandir el conocimiento en este tema que es tan importante para conseguir trabajo. ¿Comienza en marzo? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Tiene algún costo? Este curso es totalmente gratis y tiene un curso alrededor de tres meses. La verdad que hemos tenido muy buenos resultados, ya que la mayoría de los que han hecho el curso, algunos han ingresado a trabajar y otros se han sumado a los entrenamientos para el trabajo que también nosotros estamos gestionando con el Ministerio de Trabajo. Así que al finalizar esa etapa, en general entran a hacer entrenamientos y tener su primera experiencia laboral, que es lo más importante. ¿Por las redes directamente se pueden ingresar? Exactamente, se pueden inscribir por las redes o si no pueden venir acá a la oficina de empleo ya de hora de 590.